Hola a todos, otro video aquí con el pingüinillo Hoy les traigo un pequeño unboxing Este que me acaba de llegar Y muy bien Vamos a empezar, pero primero Quiero darles un aviso como vieron Allí en... ¿Tú se llaman? ¿En la portada? Sí, de que Es que, verán Algunos haters andan por ahí Diciendo Ya saben, cosas que A lo mejor no nos gustan Y... Hay varios haters que no voy a nombrar Pero, por favor Si estás viendo este, por favor, no pongas comentarios malos Y déjame Déjame suscribirse en paz Bueno, ya que di los anuncios, empecemos Bueno, ya Así es que vamos a empezar Este paquetito me acaba de llegar Porque ya se cuenta, yo estaba de ocioso En mi computadora Ya saben, editando Mis videos, pero Se me ocurrió ir a correr Y pues sí, ir a revisar el buzón Así es que Vamos a abrirlo ¿Ya está? ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Ya me miró? Se ve un poco dañado Así que abrimos Eso es lo que tenemos ¡Oh! Sí, yo lo pedí Es el Doctor Octopus El Ultimate A ver, vamos a abrirlo Muy bien, ya no hay nada Doctor Octopus Bien, miren Aquí está la minifigura Está muy padre Muy genial ¿Dónde están sus brazos? ¿Dónde están sus brazos? Aquí está Aquí está Yo los pido Yo los pido por una plataforma Que se llama Ustedes pongan En los comentarios Por donde compran Sus minifiguras O si le sale En un En un Lego set Mientras yo le estoy poniendo Las manitas ¡Listo! ¿Ya está? Ah, pero antes Hay que ponerle Lo de atrás Yo sí sé cómo armar Al Doctor Octopus Porque yo tengo uno Solo que es el El de los cómics Es el Ultimate Me gusta mucho Este Doctor Octopus Como que está más oscuro Muy bien Ah, está medio largo Por lo mientras Vean estas imágenes De Del Pingüinillo Listo Ya poniendo la última pieza Y listo Está medio largo Y luego me equivoqué En varias Como En varias ocasiones Como esta La puse aquí Y en verdad Va a estas Las negras Estuvo medio difícil Está muy padre Me encantan sus tentáculos Ya tengo dos Espérenme Déjenme traer el otro Ok Eso siempre pasa Eso es un blooper Estos son mis dos Octopus Están bien geniales Aunque sí Mi favorito Es este El Ultimate Este es el segundo Ya que vimos esto Nos vemos en un próximo Video Video aventura Con el Pingüinillo Adiós Adiós So